Mirándolo, ¿sí? ¿Viste mi papá? ¡Qué grande, hermano! Escúchame, te llevas, me quedan dos. O la bolsa repleta de galletitas, trío, o las dos cajas de alfajores, la recoba choconegro, chocoblanco. Elegí una u otra. Las dos cajas de alfajores. Las dos cajas de alfajores, Diego Armando. Abrazo grande, hermano. Quedate ahí nomás, en línea, que ahí te arreglas con la producción. Abrazo grande, gracias por estar, gracias por escuchar. ¡Ay, tiro libre! Tiro libre para nuestra selección campeona del mundo. Lejos, lejos, pero seguramente intentarán pegarle de ahí Messi, ¿eh? Pero, ¿a cuánto? 25 metros, ¿por qué lejos? Para mí son 29.500. No, esto es gol, esto es gol, esto es gol, quiero gol, quiero gol, queremos gol. El pueblo quiere gol, el Monumental quiere gol, la Nación quiere gol, la Argentina quiere gol, Valdene, ¡pególe al palo! ¡pególe al palo! ¡pególe al palo! ¡pególe al palo! ¡Vino el rato! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino te ha visto almada, te ha visto almada, te ha visto almada, quiero gol, quiero gol! ¡El tiro libre del DN, el tiro libre del DN, diole al palo, el tiro libre del 10, del mejor del mundo de Messi, diole al palo otra vez! Y el rebote lo fue a buscar, te ha visto almada, le pegó con pierna zurda con el arco libre, ya con un guerra vencido, para poner el gol y la fiesta es total, quiero gol, quiero gol, nosotros queremos gol. La Argentina, el pueblo, la Nación, el Monumental quiere gol, llegó el gol, llegó el gol, lo vivís en la radio de la Selección, en Radio 10, en la radio de la Cábala, gol de los campeones del mundo, gol de la Selección, gol de nuestra Selección, gritarlo, festejalo, sé feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz, claro que sí, ganamos, ganamos los campeones del mundo, en la fiesta, en la fiesta del Monumental, Tiaguito, 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 uno a la Argentina, uno a la Selección, cero, Panamá, y vamos por más, y la pelota la tiene guerra, quiero gol, y llegó el gol, uno a cero. Llegó el gol de Argentina, se gritó un fuerte Apache, se grita en Rosario, se grita en La Quiaca, se grita en Mar del Plata, se grita en el Monumental, muy lindo, gol de Argentina, que lo buscó desde todos los lugares del campo de juego. Argentina lo merecía, y llegó el remate de Messi, el rebote, paredes que le erró, y ahí le quedó a Tiago, gran definición, es justa la victoria de Argentina. Tiago Almada, que había sido homenajeado cuando volvió a la Liga de Estados Unidos, porque es el primer futbolista de esta Liga que gana una Copa del Mundo. Gracias Marielita, muy bien, de Lanús, ahí está, se lleva. El quinto tiro libre que va a patear Messi, para Mariela de Lanús. Y este tiro libre, y este tiro libre tiene que ser. Es el sueño de Mariela este. Este tiro libre tiene que ser. Gracias campeones del mundo. Sí, mirá el cielo, Lío, mirá el cielo, mirálo, mirálo a Diego. Él también está feliz, él también está contento arriba. Él acompañó todo esto, él lo hizo posible a todo esto. Dale Lío, acomodala con cuidado, acomodala, indicale, marcale el camino. Estamos en 43. Gracias campeones del mundo, gracias por tanta alegría, gracias por esta felicidad al pueblo. Ahí tiro libre, acá va el nene. Puede ser, claro que puede ser. Todos queremos esto. Le va a pegar el nene, le dio... ¡Gol! ¡Gol! Gol 800, gol 800, gol 800, y que se rompa mi garganta, y que se rompa la garganta del relator que importa. Gol 800, gracias campeones del mundo, gol del nene. Gol de Messi, de tiro libre, gol del 10, gol del mejor del mundo. La acarició de Zurda, la pelota se elevó. Fue tomando un arroz con una comba por arriba del arquero, guerra. Y ahí, con la indicación de Diego desde el cielo, para que el nene levante los brazos, para que en la tribuna imploren y griten el nombre del mejor del mundo con el Messi. ¡Messi! Gol 800, no eran del PSG, el gol 800 era del Monumental, no era en Francia, era en la Argentina. Gracias campeones del mundo, Argentina 2, Panamá 0. ¡No! ¡El pueblo está feliz! ¡Y todo el pueblo cantó para dos, para dos! Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, tanto insiste Messi que al final rompe récord. Tanto patea Messi al arco que sigue convirtiendo goles. El gol 800 de Messi, el gol 99 en la selección argentina, lo buscó todo el partido. Como había buscado la Copa del Mundo, el que busca encuentra gana bien Argentina 2 a 0. Dos tiros en los palos, la tercera finalmente fue la vencida, gran remate de Messi.